¿Por qué la familia es primero? Hoy en Brasas vamos a darles la receta de unas exquisitas calabazas a la mexicana. Los ingredientes son 2 cucharadas de aceite de oliva 1 diente de ajo finamente picado 1 cuarto de cebolla finamente picado 1 pieza de chile serrano finamente picado 5 piezas de calabazas picadas en cubitos 750 gramos de jitomate y salade previamente molido 1 cuarto de taza de agua o si es de su preferencia consomé de pollo Lo primero que deberás hacer es calentar el aceite en una sartén Sofreír el ajo y la cebolla hasta que cambien de color Después deberás agregar el jitomate y permitir que durante unos minutos sazone Esto se logrará cuando cambie de color a un rojo opaco Una vez sazonado el jitomate deberás agregar el chile y las calabazas Mezclando así esto durante 5 minutos y permitiendo que siga tu cocción Y listo, tendrás unas deliciosas calabazas al estilo brazas No olvides disfrutarlo con tu familia Síguenos vía Facebook e Instagram Teléfono 722-167-4929 Te esperamos